Hola amigos, mi nombre es Alberto y en esta oportunidad vamos a seguir con nuestra cadena de video tutoriales para poder crear una web con Joomla. En esta oportunidad quiero hacer un paréntesis porque hay una nueva versión que es Joomla 3.0 que es la que nos permite crear webs para dispositivos móviles, en la cual nuestra página se desplegará tanto por ejemplo en un iPad como en un iPhone o en nuestro computador de escritorio o en una portátil y va a funcionar de la misma manera, pero a diferencia de que la web se va a adaptar a cualquier dispositivo. También quiero recalcar que la versión que estamos utilizando por el momento es la 2.5 porque tiene más componentes, más módulos, más plugins en los cuales nosotros vamos a poder crear una web muy profesional. No obstante, si ustedes quieren probar la versión 3.0 lo pueden hacer de manera local y si se adapta a sus necesidades pues pueden hacerlo en producción también. Para quienes no hayan o no tengan la última versión de Joomla de la 2.5 pueden hacer clic en Download y pueden descargarse. En los videos tutoriales anteriores nosotros indicábamos cómo instalar Joomla y cómo íbamos a ingresar tanto al administrador y a la página en general. Para esto ustedes tienen que ingresar en su localhost para quienes estén utilizando WAMP o ZAMP en Windows, para quienes estén en MAMP en equipos Mac. Tienen que iniciarlo y después vamos a trabajar con nuestra web. Yo ya tengo un sitio Joomla instalado con lo cual voy a empezar directamente. Vamos a escribir localhost, vamos a escribir primera web. Esta es la web que nosotros habíamos instalado y en la cual vamos a administrar, a crear menús y a crear el contenido. Para eso vamos a ir a, si ustedes se fijan, está localhost en mi primera web. Vamos a poner Administrator para ingresar al administrador de Joomla. Vamos a poner un REGIM. Ahora nosotros estamos ya en el administrador. Primero antes de empezar debemos saber algunas funciones principales de Joomla, como por ejemplo la configuración global. Aquí nosotros vamos a poder ver que nuestro sitio esté funcionando de la mejor manera. Vamos a poder ingresar una descripción de nuestro sitio, la cual se desplegará en Google. Podemos también agregar unos metatags o palabras claves para que nuestro sitio se pueda encontrar más fácilmente en los buscadores. También tenemos la opción de poner nuestro sitio offline. Que quiere decir que cuando ustedes ponen el sitio offline, si por AOB están haciendo trabajos directamente en su web y no quieren que el resto de gente lo vea, pues pueden poner un sitio web offline y la gente pues no la verá. Claro, si ustedes tienen su cuenta o tienen un usuario y una contraseña, pues podrán ingresar a ese sitio web. De otra manera no lo podrán hacer. Por el momento no vamos a tener ningún sitio offline. Aquí pueden poner un mensaje también cuando su web esté en mantenimiento. Tenemos algunas opciones del sistema, del servidor, las cuales no vamos a topar si no es necesario. Como este es nuestro primer tutorial en creación de una web con Joomla, no lo vamos a hacer. Bien, también les quiero explicar que Joomla funciona de manera modular. Esto quiere decir que nosotros podemos agregar módulos en diferentes partes de nuestro sitio web. Nosotros podemos ver aquí en este link en ViewSite, nuestro sitio web, cómo se va haciendo, cómo se va actualizando de manera continua lo que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el menú principal en la parte izquierda. Pero nosotros quisiéramos poner ese menú principal en algún otro lugar de nuestra plantilla web. ¿Qué es una plantilla o qué es un tema? Es la parte del diseño que tiene nuestro sitio Joomla. Para esto debemos conocer algo muy importante. Nos vamos a ir a extensiones o extensions y template manager. Y aquí vamos a ver dos cosas. Tenemos un administrador, un template para el administrador, o sea, un diseño para el administrador. Aquí ustedes pueden agregar estilos a diferentes partes de su menú. Por ejemplo, si el menú inicio tiene un diseño en el menú, por ejemplo, clientes tiene otro diseño, ustedes pueden ir agregando templates a diferentes menús incluso. Por lo general no se hace así, pero ustedes lo podrían hacer para dar un poco más de diseño si se quiere a su sitio web. En nuestro caso vamos a utilizar un solo template para todo nuestro sitio con un diseño básico que es el que Joomla nos presta. Pero nosotros debemos conocer cómo está estructurado nuestro template. Si hacemos clic aquí en templates, nos vamos a ir al template que ya está instalado. Pero antes de eso, Joomla no tiene activado una opción que para mí me parece fundamental, que es la opción de previsualizar las posiciones de un template. Para eso, ingresamos aquí en opciones, en options. Y luego vamos a activar la configuración global de los templates. Vamos a guardar y con eso nos aparece un preview en la parte inferior de nuestro template. Entonces, el template que nosotros tenemos instalado se llama Viz20. Como podemos ver acá en styles, aquí tiene y se llama Viz20 y es el que está por default. Los que tienen una estrella naranja marcada son los que están por default. Nos vamos a templates, luego Viz20 y hacemos un preview. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros podemos ver cómo se llaman las posiciones de nuestro template. Y en dichas posiciones nosotros vamos a agregar los módulos. Puede ser un módulo de menú, puede ser un módulo de noticias, puede ser un módulo solo de texto o imagen. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la posición 0, tenemos la posición 1, tenemos la posición de los links de navegación, tenemos la posición izquierda, la derecha, la posición de los botones inferiores y el pie de página. Entonces, nosotros sabemos, no se lee muy claramente, pero se lee que esta posición 1, aquí en esta parte inferior de la imagen, es donde nosotros queremos que aparezca nuestro menú, para que sea no una manera vertical, sino una manera horizontal. Y no quiero que esté en la parte izquierda, sino de manera horizontal superior a la página. Para esto, nosotros vemos... Para esto vamos a ir a módulo de manager, Vamos a ir a main menu Y vamos a ver que está en la posición 7 actualmente Y la posición 7 es la que se encuentra en la parte izquierda Pero nosotros no vamos a ubicar ahí, sino en la posición 1, que es en la manera horizontal. Entonces, vamos a elegir la posición, eligen el template Y ahora sí, está en la posición 1, que tiene el template BIS20, que es el que nosotros tenemos instalado. No olviden que debe visualizarse en todas las páginas. También, si es que ese menú tiene un submenús, vamos a decir que muestre los submenús No se va a mostrar directamente, sino como ustedes lo hayan hecho Si es que hacen con click o si es que hacen un drop down, se va a visualizar Pero caso contrario, si ustedes no lo activan, no se van a poder visualizar los submenús Que vamos a aprender a crear en unos momentos Esto es solo para que vean la diferencia de cómo funciona la parte de módulos En este momento nosotros ya hemos guardado y ahora vamos a actualizar nuestra página Como ustedes pueden ver, ahora ya tenemos un botón de inicio en la parte superior Que es la parte de navegación Vamos a poner también en la parte derecha, que es la posición 6 Vamos a ubicarla en dicha posición a nuestro menú Y vamos a ver cómo queda Ahora ya está en la parte derecha Ya no está en la parte izquierda ni en la parte superior Ahora está en la parte derecha Entonces es así como nosotros vamos a ir creando nuestro sitio web Por lo general Por lo general en varios templates La posición 1 es la del menú horizontal superior Entonces voy a dejarle con ese nombre Y voy a ocultar el título que no me muestra en main menu Vamos a guardar Y vamos a ver cómo va quedando nuestro sitio Ok Ahora, Joomla Tiene una parte que es Muy buena La que nos permite dividir por categorías Categorías nuestro contenido Por default nos da una categoría que dice sin categoría Entonces nosotros podríamos crear nuestro contenido Y enlazarlo a este sin categoría Para que nuestro contenido no esté ordenado Digamos así Pero si nosotros vamos a ver Nosotros podemos hacer de diferente manera Vamos a dar una categoría que se llame menú principal Y que va a hacer todo el menú principal En la parte superior Vamos a hacer una categoría que diga Contenido de noticias Para que se muestre en la parte derecha Puede ser Y así sucesivamente Por el momento vamos a crear nuestra categoría Que diga menú principal Aquí no necesitamos por el momento Darle una descripción a esta categoría Si es que no vamos a mostrar de otra manera Por el momento Guardamos y cerramos Ahora el contenido Vamos a crear el contenido De nuestra web Como ustedes pueden ver Por el momento está vacío Entonces vamos a copiar Vamos a decirle Que este contenido va a ser El inicio de nuestra web En el alias No escriban nada Porque eso se agrega automáticamente Cuando ustedes escriben aquí el título Cuando están creando su web La categoría vamos a agregar En la menú principal Que nosotros acabamos de crear Y el contenido Yo suelo usar una herramienta Que es Lorem Ipsum La cual nos va a permitir Agregar un poco de texto O párrafos, etcétera Por ejemplo nosotros tenemos aquí Cinco párrafos Y vamos a generar Un texto Es un texto Es un texto de prueba Para nosotros poder utilizar En nuestros sitios web Vamos a copiarlo Y vamos a pegarlo aquí Por supuesto Ustedes pueden agregar El contenido De De su sitio Al que están creando aquí ¿Qué pasa? Que aquí nosotros tenemos Un editor El cual nos permite agregar Una imagen Ubicarla en la parte Derecha En la parte izquierda En la parte derecha En la parte inferior Etcétera Vamos a ir explorando Un poco más Tarde En este En este editor de texto Por el momento Estamos haciendo Solo nuestro primer artículo Vamos a crear Nuestro primer menú Para que nuestra página Se vaya creando Podemos Guardar y cerrar Y ahora vamos al My menú Aquí nosotros vamos a ver Que está un menú home Y que está como default ¿Qué quiere decir? Que este es el menú El que se nos va A presentar Directamente En Cuando se abre Nuestro sitio Nosotros vamos a crear Un nuevo menú Hacemos clic en nuevo Vamos a crear Un menú de inicio Y aquí En el tipo de menú Vamos a hacer Que sea de Single ticker Que quiere decir De un único artículo El cual nosotros Acabamos de crear Que era el artículo Inicio También ustedes Y en un futuro Podemos crear una web Que sea de tipo Por ejemplo Blog de categorías O lista de categorías O podemos crear Un menú también De contacto El cual lo vamos A hacer Podemos también Ver Que es Un E-frame wrapper Para agregar Un sitio externo Dentro de nuestro sitio Web Joomla Bueno Joomla es muy extenso Así que Vamos a Continuar por lo básico Para seguir avanzando Ponemos un Single ticker Y luego Vamos a ir A select O change Y aquí Ya nos da Ustedes pueden filtrar También Si es que ustedes Desean En el menú principal Les va a mostrar Todos los artículos Que están Enlazados A la categoría Menú principal Entonces nosotros Elegimos El de inicio Y vamos A guardar Y a cerrar Aquí Nosotros Vamos a hacer Una diferencia Si nosotros Hacemos clic En view site Se ve que Está el menú De home Y de inicio Pero no se muestra Directamente El menú inicio Que nosotros Creamos Entonces nosotros Hacemos clic Aquí en Inicio Por default Y vamos A ver Nuevamente Entonces Ahí se muestra Directamente Nuestro Primer contenido Y ya nos Se muestra El home Por lo cual Como no Lo vamos A utilizar Vamos A eliminarlo Lo seleccionamos Y ponemos En trash Y listo Tenemos Nuestro menú De inicio De igual Manera No necesitamos Aquí Un Módulo Para ingresar En nuestro sitio Web Si es que Así No lo deseamos Pero Sería importante También en un futuro Vamos a poder Instalar Un Módulo Para poder Ingresar A nuestra Página Y poder Editar Directamente Desde aquí Nuestro texto Por ejemplo Algo así Como Tenemos El Módulo De ingreso Y vamos A ingresar En nuestra Página Entonces Desde aquí Ustedes Ya van A poder Editar Directamente Si se Quiere Su Artículo Sin necesidad De ingresar Al administrador Y está Listo Aquí Pero eso Lo vamos A hacer Más Luego Vamos A ir A Módulo Manager No vamos A eliminar Este Módulo Solo Lo vamos A desactivar Haciéndolo Clic En el Botón Verde Para Desactivarlo Y ver Como Y que Va Pasando Aquí Entonces Nosotros Tenemos Eliminado La parte Derecha La parte Izquierda De nuestro Sitio Ahora Vamos A crear Otro Otro Menú Que va A ser El menú De Nosotros Por ejemplo Si ustedes Son una Empresa O van A crear Una Web Para Una Empresa Van A crear Un Nuevo Menú Y aquí Se va A llamar Nosotros Para Esto Voy A utilizar El mismo Procedimiento E incluso El mismo Artículo De la Parte Inicial Para Eso Ustedes Pueden Ver Como Se va Creando Nuestro Módulo Nuestro Sitio Web Por supuesto Este Menú Puede Ir Enlazado A Otro Artículo Pueden Crear No En Este Orden Sino En Diferente Orden Como Ustedes Deseen Por ejemplo Vamos A crear Un Artículo Que se Llame Nosotros Nosotros Vamos A Acá Vamos A copiar Esto De Aquí Creamos El Artículo Lo Guardamos En la Categoría Menú Principal Y Listo Si Ustedes Pueden Ver Aquí Como Aún No He Cambiado El Artículo En La Parte Del Menú De Nosotros Entonces No Se Va A Cambiar Vamos A Crear En Nosotros Y Vamos A Elegir Vamos A Menús Vamos A Nosotros Y Luego Vamos A Ir A Elegir El Artículo Ahora Ustedes Pueden Ver Que Ya Se Cambió El Artículo Y Que Tiene Diferente Contenido Bien Amigos Espero Que Les Haya Gustado Vamos A Continuar En La Segunda Parte De Crear Una Web Con Joomla En Muy Pocos Instantes